hola esto es lo que me ha dado tiempo a hacer en la hora esta que he tenido para hacer el programa la idea es manejar los leds del cartel de esta forma aquí se seleccionaría un color determinado que se queda fijo el difuminado que va cambiando con diferentes colores y el movimiento que es el que ya hacía antes los leds y nada esta es la interfaz que me ha dado tiempo hacer a ver si lo paso al esp 12